¡Hola chicos! Bueno, aquí venimos llegando a Calimax porque no sé si sabían que en Cholos están recolectando un kilo de ayuda por un boleto para un partido de copa. Y es por eso que estamos aquí en Calimax para así hacer nuestra despensa, contribuir con una buena causa y aparte disfrutar un buen partido de Cholos. Calimax Bueno, ya estamos aquí en el Estadio Caliente con nuestros kilos de ayuda y como podrán ver atrás de mí, toda la fila que se está haciendo ahorita para recibir nuestros kilos de ayuda. Muchas gracias, por cada kilo es un boleto. Esperamos este 13, 14 y 18 de febrero en el acceso 2 del Estadio Caliente. Muchas gracias por tu donativo. Ya llegamos aquí al Estadio Caliente apoyando a nuestros Cholos gracias a una tonelada de ayuda. Bueno muchachos, ya estamos aquí en el Parqueo de los Cholos. Recuerden, un kilo, una entrada. ¡Montag! ¡Montag! ¡Montag!